tan rica y tan bonita a fijar una agenda a los estados de la cooperación internacional porque esta agenda lo que pretende es que los estados den más poder a los jóvenes y los estados no van a dar más poder a los jóvenes de gratis nosotros tenemos que estar organizados por nuestra parte tenemos que tener la capacidad de hacer cosas si los estados no responden y solo como un ejemplo el Partido de los Trabajadores en Brasil logró lo que logró por un extenso trabajo de comunidad territorial entonces ojalá al final de este foro nos vayamos preocupados de que esta agenda va a depender en gran medida únicamente de la implementación de los estados o no entonces nosotros que tenemos este privilegio de invertir cuatro días en participar, en dejar nuestros trabajos, en dejar nuestras escuelas creo que tenemos también la responsabilidad de organizar a nuestros países y se puede organizar a nuestras juventudes para que estos esfuerzos contribuyan a la verdadera implementación de esta agenda y no quede únicamente en manos de los estados o de la cooperación internacional gracias 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 gracias